Estamos haciendo entrada aquí a la unidad deportiva de Chicoltra, lunes superdeportivo. Deportivo Lazio, aquí en la liga principal de Chicoltra, el Deportivo Lazio. Bueno, estamos aquí en la unidad deportiva de Chicoltra, cuando se están enfrentando las grandes semifinales de vuelta de su liga municipal. Aquí les presentamos, Cerrito, Cerro Colorado, Cerro Colorado, lunes superdeportivo, Cerro Colorado. Luna Villa Nación, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión enfrentan la adversidad. Un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayunar. Grande Vieja. Grande Vieja. Para el más grande del mundo ahí. En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que le votó, parado, parado La doce porque corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo ¡Vamos! 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 Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Él echó a un deseo Dios santo otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parador, parador La dulce fue quien corrió Parador, parador Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Que no dé gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Y todo el pueblo cantó Parador, parador La dulce fue quien corrió Parador, parador Su sueño tenía una estrella Y era de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Y rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego ¡Te quiero, Diego! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!